hola amigos cómo están bienvenidos otra vez a mi canal una disculpa porque casi no subo contenido pero bueno les quiero mostrar el día de hoy vine con unos amigos a un lugar que se llama las adjuntas que está prácticamente pegado a camecuaro y pues bueno aquí ya vamos llegando aquí cruza el río me ando cayendo y ahorita les voy a enseñar un poco más de lo que es esto amigos aquí ya estamos más cerca de lo que viene siendo el parque nacional camecuaro aquí el agua ya se empieza a ver un poco más cristalina no sé si se alcanza a ver pero ya está un poco más transparente se va limpiando cada vez más mientras nos vamos acercando a camecuaro ahorita si les sigo enseñando estos son dos de mis amigos con los que vine salud ya voy asustado porque vimos de lejos que hay como gente drogada y a fuerza tenemos que pasar por ahí entonces ya les dije que qué necesidad de andar por aquí pero pues ya venimos con esta entrada entonces llevamos palos para cualquier incidente que pueda pasar dicen que soy medio dramático mis amigos pero bueno más vale tener un poco de miedo ya estamos llegando en la entrada de camecuaro y ya nada más tenemos que pasar este pequeño puente colgante pues ya llegamos a camecuaro ahora sí aquí está ya el lago en cámara no se alcanza a ver realmente lo bonito que es pero es muy muy bonito hay varias partes donde puedes encontrar patos en este en esta área sólo hay uno pero allá más para allá no sé si se alcanza a ver por aquí hay otro y así a lo largo del lago vas a ver muchos patos obviamente pájaros en los árboles está muy muy bonito hay lanchitas que bueno que puedes rentar por un precio módico y puedes pasear a lo largo y ancho del lago si se ven ahí están las lanchitas que van por ahí el día de hoy está bastante tranquilo porque es jueves y son como las cuatro de la tarde aproximadamente está bastante bastante tranquilo pero fines de semana o días festivos esto está llenísimo de gente y es un parque que se considera protegido se considera como un patrimonio nacional y bueno tiene leyendas etcétera ahorita se las voy a platicar todo lo que es el parque nacional de camecuaro está lleno de bancas y de mesas para que obviamente con toda tranquilidad se puedan sentar las familias que vienen a convivir con la naturaleza encuentran siempre también mariachis músicos etcétera para si quieres contratar no sé música en vivo puedes traer también obviamente tus bocinas incluso hay un área de acampar donde pagas creo que 100 pesos la noche por familia algo así la verdad tiene años que no vengo a acampar pero hay un área donde pagas una cantidad y toda la noche te dan permiso de quedarte con tu familia es un parque bastante bastante grande yo ahorita estoy solamente en la orilla o sea prácticamente en el término del parque como les comentaba hoy hay muchas cosas que están cerradas o sea todo esto está ahorita sin servir los carritos las micheladas todo está casi vacío porque es un día y un horario donde pues prácticamente no hay movimiento pero si ustedes vienen un sábado un domingo o un día festivo incluso en día de muertos en día de muertos se pone súper bonito por aquí porque arreglan hacen altares iluminan hacen como procesiones como cosas simbólicas y se pone bastante bonito hay música en vivo cantantes poetas todo eso en día de muertos entonces podrían venir y pasársela súper bien aquí les contaba hace rato que hay un buen de patos y miren acabo de encontrar aquí un nido bueno unos huevos que pusieron ahorita se los voy a enseñar aquí están bueno les voy a contar un poquito de la leyenda de camecuaro camecuaro significa el lugar de la amargura oculta se supone según la leyenda que una princesa purépecha se enamoró de uno de los herederos de los máxima realeza purépecha y se supone que lo secuestraron y como ella no sabía que había que había pasado con su amado se supone que fue tal su amargura y su tristeza que estuvo llore y llore y llore hasta que se formó el lago de camecuaro en 1940 Lázaro Cárdenas lo nombró como parque nacional y bueno algún dato interesante es que tiene 6 metros aproximadamente de profundidad está rodeado totalmente de árboles y por lo cual es un poco peligroso tienes que meterte a nadar con ciertas precauciones ya que a lo largo del lago hay muchas raíces incluso a lo largo de la historia se han dado bastantes muertes aquí de gente que sin precaución se mete a nadar y pues se atora con las raíces y desgraciadamente ha fallecido ¿no? pero no es una cuestión de alarmarse simplemente meterse en los lugares adecuados con la seguridad pertinente es un escenario que también como curiosidad se ha utilizado para grabar escenas de películas escenas de telenovela de programas de televisión etcétera han transmitido desde aquí noticieros programas de variedades etcétera es un lugar bastante bastante famoso y pues la verdad es muy bonito vale la pena visitarlo ya nos vamos vamos de regreso otra vez por el programa de un puentecito colgante después de después de que ya casi salíamos a donde dejamos el coche estacionado vean lo que me pasó no se se alcanza a ver pero metí todo el pie izquierdo en el lodo porque iba a caer y para no caerme desvié mi pie hacia el lodo entonces algo me tenía que pasar y 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